Yo me esperaba una victoria, incluso grabé un vídeo en el que decía que Kamala Harris podría tener un fracaso sonado, pero siempre tienes que tener la cautela con las elecciones porque la información que va llegando por unos lugares y por otros puede llamar a engaño y sobre todo en Estados Unidos, en donde hay cuatro o cinco estados que lo deciden todo, pero ha sido la crónica de una victoria que se podía haber anunciado pero que se ha ocultado. Hemos visto cómo se ha hecho todo lo posible por parte de los medios de comunicación más generalistas y sobre todo en Europa, por disminuir al máximo cualquier tipo de noticia en la que se viese cómo iba ganando, sobre todo en las casas de apuestas, que son los que se juegan al dinero, las posibilidades de Donald Trump y por lo tanto siempre tienes que ser cauteloso. Pero sí, yo creo que ha sido una respuesta muy potente del electorado ante una administración que tenía todo para tener éxito y que se dedicó a aumentar masivamente el gasto público, aumentar masivamente el empleo público, la deuda, etcétera, y se olvidó de los ciudadanos de a pie a los que debería haber atendido. Pero Daniel, tú conoces como nativo que has vivido allí, has estado trabajando en Estados Unidos, aparte del año lo pasas también en Londres, el mundo glosajo lo conoces bien, ese mundo. ¿Qué es lo que ha pasado al pueblo americano, estadounidense en este caso, para después de la campaña brutal que han hecho sobre este hombre, porque no viene de ahora, viene de hace 10 años, le han intentado asesinar dos veces, le han intentado meter en la cárcel, le han deshumanizado, ha conseguido ganar el Congreso, el Senado, la Presidencia y el voto popular, que eso es muy importante porque es la debacle total de los demócratas en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha podido pasar, qué hartazgo tiene que tener esa gente para haber dado este repaso histórico que hasta el mundo ha no nos dado? Yo creo que uno de los elementos ha sido el enfado ante la propaganda, Mira, cuando a un ciudadano norteamericano le repiten día sí y día también que la economía va mejor que nunca, que todo va estupendamente, que viven en una especie de paraíso y ven que la inflación les ha subido un 20% con Biden y Harris, que pillaron todo, esto es importante recordarlo, que solamente pillaron la recuperación, la administración Biden-Harris llega en enero de 2021 cuando la economía ya está repuntando de manera muy fuerte. Y lo que han visto ha sido cómo el poder adquisitivo de sus salarios ha caído, la inflación desbocada, más de un 20% acumulado, pero además todo lo que tiene que ver con el alojamiento, más de un 40%. La gasolina en un país que produce 14 millones de barriles al día, arriba un 40%, etc. La inflación ha sido un factor absolutamente clave para molestar y para enfadar al votante medio. Lo otro es el empleo. En los últimos cuatro años, todo el aumento de la fuerza laboral ha venido de trabajadores extranjeros. Entonces es verdad que en Estados Unidos hay un paro muy bajo y para cualquier ciudadano del resto, sobre todo de España, pues el paro de Estados Unidos es una maravilla. Pero para un norteamericano, que la tasa de participación laboral, que la tasa de empleo sobre población, que los salarios reales, todos esos estén por debajo de los niveles de 2019 y que la situación en general sea de empeoramiento del empleo fijo y más empleo temporal, pues todo eso genera un enorme descontento. Y además un enorme descontento entre esas personas a las que la administración Biden-Harris ha ignorado o insultado y que han sido los que han decidido las elecciones. Que han sido los hombres afroamericanos, los latinos, los asiáticos en esta campaña. Y muchas mujeres. Y un cambio radical, porque claro, es verdad que las mujeres afroamericanas y las mujeres en general han votado más a Harris, pero es que la diferencia de las elecciones del año 2020 son 3, 6, 8 puntos. Entonces es importante. Yo creo que ha habido un desdén por parte de la administración demócrata hacia los que se supone que son sus votantes naturales. Y claro, Donald Trump ha hecho una campaña en positivo. En esta campaña ha aprendido de la anterior mucho, porque ¿qué es lo que ha hecho? Ha dicho, no, ustedes voten desde el principio cuanto puedan. Segundo, esto es muy importante, porque en la anterior cometió el error de decir no voten hasta que sea el día de las votaciones. Gran error. Entonces, ha dicho, voten desde el principio. Ha sido positivo en decir, le voy a proponer aquí un programa de América vuelve, esto es engrandecer América, ¿no? Y ha dejado que lo que Biden hizo en el año 2020, ha dejado que Harris se metiese goles en su propia meta, ¿no? Entonces, todos esos factores han funcionado a favor de Donald Trump y un hartazgo con lo que es, digamos, el establishment, ¿no? ¿Cómo se dice? El sistema, la política tradicional. Kamala Harris es una persona que no fue elegida para la candidatura, que no ha sido aprobada por un congreso, que ha sido, pues, no sé, como una especie de candidato de Manchuria que ha llegado ahí porque Biden también estaba en una situación precaria, que se presentaba como la candidata del cambio, pero a la vez que era lo mismo, que iba a hacer lo mismo. Yo, la campaña me ha parecido una cosa tan alucinante que por eso estaba convencido. Ahora, claro, siempre tienes que tener cuidado con las estimaciones. Eres una persona que, la pregunta que te voy a hacer, tienes 392.000, casi nada, seguidores en Twitter y 253.000 en YouTube. Te invito a todos los que nos están viendo que se conecten porque merece mucho la pena escucharle, no solamente por el tema de economía. ¿Qué crees que va a suponer la llegada de nuevo de Donald Trump a nivel economía y a nivel geopolítica a nivel mundial? Bueno, a nivel economía yo creo que lo sabemos ya, ya sabemos. Lo bueno de estas elecciones es que todo lo que decían malo de Trump, la gente sabe qué es lo que ha hecho durante cuatro años de presidencia y por lo tanto, pues, esos mensajes no han calado y que todo lo que Kamala Harris decía que iba a hacer maravilloso, sabes que no lo va a hacer porque lleva cuatro años en el gobierno. Ha sido unas elecciones en las que tenías dos candidatos que habían estado en el poder. Entonces, sabemos en economía que va a hacer una fuerte bajada de impuestos, que va a potenciar el sector privado y las empresas norteamericanas y la inversión en Estados Unidos por encima de todo, que va a llevar a cabo una fuerte política de mejora de la eficiencia en las administraciones públicas, que es no solamente recortar gasto, sino también mejorar el gasto en Medicare y Medicaid, el equivalente a la seguridad social, etc. Entonces, yo creo que es bajada de impuestos, bueno, creo que es muy obvio, va a ser bajada de impuestos, fortalecimiento del dólar, potenciar todo lo que es el sector energético norteamericano para fortalecer la independencia energética y el liderazgo tecnológico de Estados Unidos y luego una política con respecto al resto del mundo con dos frentes fundamentales. El primero es el enfrentamiento que hay con China, lo va a mantener o acelerar, Biden lo mantuvo, el de Trump y Trump mantuvo, el de Obama, y con respecto a la Unión Europea, empezar a levantar los problemas históricos que ha habido con la Unión Europea, falta de gasto en defensa y proteccionismo comercial de la Unión Europea. Aquí se habla siempre del proteccionismo como si lo tuviera Estados Unidos, pero nos olvidamos de que en España, cualquiera de los que nos está viendo, no ve coches norteamericanos por la calle, no compra carne norteamericana, no compra huevos norteamericanos, y eso no es por una casualidad. Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes de que va a haber una, que Donald Trump va a hacer lo mismo que hizo en su mandato, que es una política de negociación con el puño encima de la mesa, y en geopolítica mayor enfrentamiento a una China que ya se percibe claramente como un enemigo y no como un socio, y también llevar una política de solución de los conflictos militares, los conflictos geopolíticos que están ahora en marcha, no de perpetuarlos o de acelerarlos.